Samuel 10 2 4 4 5 6 8 9 10 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 17 17 17 18 20 22 23 23 24 24 25 26 26 26 27 27 28 29 29 30 30 30 31 31 32 34 35 36 36 36 37 37 39 40 41 42 42 43 42 43 44 44 44 46 45 45 45 49 45 48 49 49 49 49 50 50 50 50 dijo el tío de Saúl. Vamos, cuéntame qué os ha dicho Samuel. 16 Saúl dijo a su tío. Sencillamente, nos avisó que las asnas habían aparecido pero no le dijo mi palabra de lo que le había dicho Samuel acerca del reino. 17 Samuel convocó al pueblo en Mispah junto a Yahvé. 18 Y dijo a los israelitas. Así ha dicho Yahvé, el dios de Israel. Yo hice su vida a Israel de Egipto y os libré de los egipcios y de todos los reinos que os tenían oprimidos. 19 Pero vosotros ahora habéis rechazado a vuestro dios, a aquel mismo que os salvó de todos vuestros males y aprietos, y le habéis dicho, no, tú ponos un rey ahora, pues, compareced delante de Yahvé distribuidos por tribus y familias. 20 Samuel hizo acercarse a todas las tribus de Israel y fue designada la tribu de Benjamín. 21 hizo que se acercara la tribu de Benjamín por familias y fue designada la familia de Matrí y luego mandó acercarse a la familia de Matrí por individuos y quedó finalmente Saúl, hijo de Quis, y le buscaron, pero no le encontraron. 22 Entonces volvieron a interrogar a Yahvé. ¿Ha venido ese? Dijo Yahvé. Aquí le tenéis escondido entre la impedimenta. 23 Corrieron y lo sacaron de allí, puesto en medio del pueblo, les llevaba a todos la cabeza. 24 Dijo Samuel a todo el pueblo, ¿Veis al que ha elegido Yahvé? No hay como él en todo el pueblo y todo el pueblo gritó, ¡Viva el rey! 25 Samuel dictó al pueblo el fuero real y lo puso por escrito, depositándolo delante de Yahvé, y despidió Samuel a cada cual a su casa. 26 También Saúl se fue a su casa, a Dibea. Le acompañaron algunos valientes a quienes Dios tocó el corazón. 27 Pero algunos malvados dijeron, ¿Qué nos va a salvar ese? Y le despreciaron y no le llevaron regalos. Cosa de un mes más tarde.